el dusting nos dan el avance del dusting que es un clásico de videoaventura casi se acerca mucho a lo que es una aventura gráfica pero bueno mete en la mecánica. dusting es el último proyecto de dynamic la acción se desarrolla en el año 1989 en la prisión de alta seguridad de what rush donde se encuentra recluido un famoso ladrón de joyas y obras de arte conocido en los ambientes de su profesión bajo el sobrenombre de dusting pese a las excepcionales medidas de seguridad que rodean a dusting el plan de fuga está ya preparado dusting contará con la ayuda de objetos que irá pacientemente recopilando además de enfrentarse cuando llegue la ocasión a los policías encargados de su custodia para conseguir armas y chalacos antibalas dusting sólo verá cumplido su objetivo después de escapar de la cárcel atraviesa un lago y se dirige al bosque para entregar al mago dueño de esos bosques una estatua que recogerá la prisión los sistemas de lucha son muy variados puñetazos tiros martillazos y todo lo que os podáis imaginar recuerda sólo podremos llevar un máximo de 8 objetos el resto lo podremos utilizar para intercambiarlos por imprescindibles en la huida los gráficos tres dimensiones están muy logrados tenemos una perfecta perspectiva del recinto esperamos poder disfrutar pronto de esta interesante aventura que exigirá de nosotros toda nuestra habilidad el problema que tiene se ha presentado en el reto pero no tiene marcador no hay forma de cuantificar se podría decir pues yo me he llegado hasta aquí pero no se puede competir en ese juego es una video aventura muy chula que tiene hasta un poquitín no tiene mucha narración pero tiene una especie de hilo conductora y de este dusting no nos cuentan cosas no 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 se puede decir que sea aventura gráfica pero podría perfectamente con esa motor contarnos una historia y además este es uno de esos juegos que yo en su día lo cargaba no sabía exactamente qué hacer pero gráficamente lo disfrutas tanto como se ve de guay las cosas guays que hay me lo explicaron la última vez que había que hacer que creo que era intentar buscar la cajetilla de tabaco era dársela o el mechero era el mechero porque no tengo hay que tener cuidado porque ahora hay porque un poli un poli no un guardián a este creo que había que darle el tabaco o el mechero y a las palinas para dar un palizón y tiene como una mecánica arcade de acción porque por aquí no había cosas que coger verdad a este también hay que darle algo mirad lo se le ve si le voy a dar algo soy yo que tengo una imaginación muy sucia dos semanas con nosotros nos dejado con mis tías y luego se iban pero pero qué clase de padre y clase de padre son gastos y aquí está la cocina y aquí está la cocina a no comentar hombre en lloret pero no te pille más cerca a otra play es que tenía un chalet en la montaña no pensé que era una cosa muy muy lujosa de campo y estábamos allí la cárcel y ahí tenemos que hacer cosas guays no sé exactamente qué cosas guays tenemos que hacer y mola mola mucho este dubting disfrutarlo así que si lo podemos jugarlo lo podemos apuntar ostias ha ido a todas por culo el juego así cambiando de pantalla se refresca algo ha pasado se ha corrigido se ha corrigido y bueno mola bastante este dubting es un clasicazo una videoaventura clásica si queréis alguien me preguntó una vez que es una videoaventura pues yo creo que dubting también que a dover hell pues representa muy bien el género pues un juego donde para pasar a otras zonas puedes tener que conseguir llaves y interactuar con objetos y tener alguna mecánica de algún tipo quizás que a dover hell es único dentro del género porque es excelente pero bueno comenta los maderos andan nerviosos si se ponen nerviosos se pone en rojo la banderita es la rayita y sé que vamos a ver no sé no sé bueno no sé qué más hay que hacer igual que haces un mapa hay que averiguar si le pego un palizón a esto supongo yo hay que pegarle palizones a los contra aquí no sé si dan cosas diferentes no me tengo que esconder en teoría dentro de algún sitio para que no me pille este no sé lo que me ha dado eso no se enseña una flecha no sé que es lo que es pero tenés que darle palizones a los este juego es por ser litismo de palizones una bala comenta una bala una bala que se ve precioso es un juego a nivel gráfico pues excelente que demuestra pues lo bien que se ven los juegos en gamestral cuando se hace con cariño y no me hacía juegos con cariño pero voy a pegar otro palizón a este yo voy a pegar este hasta que me de todas las balas que tenga toma 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 porque era diferente o era el mismo toma venga me va a caer toma 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 y ahora se ha puesto en verde este les cae mal este les cae mal ahora se ha puesto en verde ahora ya no me pegan se ve que era a por sí oye pues entonces no yo creo que es el tema de las puertas que esto se cabrían conmigo pero las puertas me la cierran por ahora están abiertas las puertas hostia y este que trae una bala lo que era una bala bueno pues esta es la mecánica del juego vale un juego de estos bolones de explorar y averiguar cositas guays con lectores de este ladrón que a mí pues gráficamente me gusta más que de green escape no